¿Qué tal amigos de Play Pro? Bienvenidos a este sábado de fútbol americano, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguro el campo 2 de los campos de fútbol americano recibe el día de hoy el encuentro de la semana 5 de las infantiles de UNEFA 2024 entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y los Linces de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. La categoría es infantil A, ceremonia de capitanes previo al encuentro. ¿Todo listo para que iniciamos el encuentro? Patada de Kikó por parte de los Pumas. Una patada de salida. El fin de día y el regreso por parte de los Linces. Buscando por el lado derecho pero detiene muy bien la defensiva de los Linces llegando a la yarda 33 tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Linces. Yarda 33 de su campo. Acer hecho. Bola en la jugada, recupera la defensiva de los Pumas. Tendrán primera oportunidad los de casa. Primera y 10 para los Pumas. Yarda 30 del campo de Linces. Casi izquierdo. Por el centro. La defensiva que detiene muy bien. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y 4 para Pumas. Yarda 24. Balón al centro. Rápido se colocan los Pumas. Tiempo fuera por parte de Linces. Tiempo fuera por cuadro lesionado. Listo, dos Pumas con primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Yarda 14 en el campo de los Linces. Balón al centro. Segunda y 4. Segunda y 4. Yarda 8. Balón al izquierdo. Casi izquierdo. Touchdown por parte de Pumas. Que ponen los primeros 6 de la mañana. Veremos el intento de punto extra. Tiempo extra por parte de Pumas. Punto extra es bueno. 7 por 0 marcador. Vamos a dar al encuentro. Patada de kickoff. Pumas. Primero y 10. Linces. Yarda menos 32. Al derecho. Segundo dan. 7 por avanzar. Yarda menos 36 derecha. Bola recuperada por Pumas. 10 Pumas. Segunda y 6. Segunda y 6. Intento de punto extra de punto extra de Pumas. Punto extra es bueno. 14 por 0 ganan los Pumas. A reanudar el encuentro. A reanudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de Pumas. Yarda menos 35 centro. 12 por 0. Regreso de Linces. Hasta la yarda. 37. 38. Primero y 10. Linces. Primero y 10. Linces. Menos 38 derecha. Segunda y once Menos treinta y siete derecha Ofensiva linces Tercera y ocho Menos cuarenta Centro Cuarta y nueve Para linces Suspetando ya Los pañuelos Touchdown pero va a haber castigo en contra de Pumas Primera y diez Pumas Paso incompleto Segunda y diez Yarda más cuarenta y cinco Hacha izquierda Tercera y diez Pumas Más treinta y cinco Más treinta y cinco izquierda Segunda y tres Inicio del segundo cuarto Tercera y diez Pumas Yarda más veintitrés Segunda y nueve Segunda y nueve Hacha derecho Touchdown Pumas Seis puntos más Veinte por cero El marcador Centro de punto extra Punto extra bueno 21 a cero Marcador Reanudar el encuentro Patada de Kiko Pumas Menos treinta y cinco centro Hola Recuperada por linces Primera y diez Para los que vingan Primera y diez Linces Menos cuarenta y nueve centro Segunda y quince Tiempo fuerte Linces Segunda y quince Para linces Tercera y diez Hola Recuperada por Pumas Primera y diez Para los que vingan Mera y diez Para Pumas Yarda menos cuarenta Y cuatro izquierda Segunda y diez Pumas La carneo que van a terminar El Touchdown Por parte de los Pumas Seis puntos más Veintisiete por cero El marcador Punto extra Pumas Punto extra bueno 28 a cero Marcador Arreglo del encuentro Patada de kickoff Por parte de Pumas Primera y diez Linces Menos treinta y tres centro Segunda y diez Tercera y once Tercera y once Caes derecho Fácil, completo Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Castigo en la jugada Castigo en la jugada Castigo en la jugada Castigo en la jugada Castigo en contra de Pumas Sustitución ilegal Por parte de Pumas Menerí diez Para Pumas Pausa de los dos minutos Menerí diez Y arda Cuarenta y cinco centro Castigo en contra de Pumas Castigo en contra de Pumas Sombre en contra de Pumas Sombre en contra de Pumas Sombre en contra de Pumas Tercera y diez Tercera y diez Tercera y diez Cuarta y diez Patada de espejo en contra de Pumas Patada de espejo en contra de Pumas Tercera y diez Patada de espejo en contra de Pumas Establa de espejo en contra de Pumas Combre en contra de Pumas Inicio de tercer cuarto y arda menos 42 izquierda Hola Pumas, primera y diez para Pumas Miren diez Pumas y arda más 35 Segunda y diez Tercera y diez Más 35, centro Bola Cuarta y diez Castigo por parte de los Pumas Recepción libre y ahí hubo un contacto Serán quince yardas para los Vinces Primera y diez Vinces Y arda menos 33 Centro Bola recuperada por Pumas Primera y diez para los locales Primera y diez Pumas Más 39 derecha Primera y diez Pumas Más 20 izquierda Segunda y diez Tercera y diez Cuarta oportunidad Pero por la diferencia de puntos que hay en este momento Ya no se pueden jugar la cuarta oportunidad Los Pumas Se marca como touchback inmediato Así es que es Primera y diez para el Vinces Primera y diez para el Vinces Yarda 20 Segunda y nueve Menos 21 izquierda Menos 21 izquierda Menos 21 izquierda Tercera y siete Cuarto, ¿eh? Me di 10 Pumas, más 35 derecha. 34-0 marcador, veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra, punto extra es bueno, 35-0 marcador. Arrededor del encuentro, matadas 5 Pumas, menos 35 centro. Me di 10 Lintzes. Lucha del cuarto en cuarto, segunda y nueve en Lintzes. Tercera y cuatro para Lintzes. Cuarta y una para Lintzes. Ve en Lintzes. Me di 10 Lintzes, menos 44. ¡Vamos! 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 segunda hay cinco tercera hay cinco cuarta y cinco la despeja de linces primera y diez para Pumas yarda menos catorce izquierda segunda y siete primera y diez yarda menos veintiséis centro segunda y diez tercera y diez y y y pausa de los 2 minutos 4 y 6 hola recuperada por Pumas primera y 10 para las de casa primera y 10 para Pumas segunda y 15 tercera y 10 para Pumas y esto está para Pumas con esto finaliza el encuentro 41-0 embarcador con esto se acaba el partido aquí en el campo 2 de Ciudad Universitaria en la categoría infantil a los Pumas le ganan a los 15 de la UPM en Lomas Verdes la semana 5 de las infantiles de ANEFA 2024 es todo por hoy nosotros les damos las gracias producción de Play Pro nos vemos hasta la próxima uciones del pueblo Queremos que no se siente por lo que no se siente ya queríamos que nos damos a la señora es muy difícil que no se siente pero no se siente todo incluso 5 Y la